La tecnología agropecuaria se mostró en la ciudad. El fin de semana antepasado y acompañados de una persistente lluvia, cerró la novena edición de la muestra agropecuaria no comercial más grande de Latinoamérica. Más de 85.000 personas eligieron abrigarse y embarrarse para conocer de cerca el inmenso aporte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a través de su mega muestra INTA Expone 2014, que por primera vez se hizo en Misiones. A lo largo de 13 hectáreas se mostró a los visitantes el gran potencial tecnológico, productivo, ambiental y social de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. En la lluviosa jornada de apertura, frente a delegaciones provenientes de todo el país, los funcionarios enfatizaron la decisión política de haber recuperado una institución que estuvo al borde de la privatización. Cuando uno define hacer una muestra, es porque tiene algo para mostrar. Y si esta muestra tiene estas ediciones que se vienen haciendo hace un par de años, no es por casualidad que se iba a mostrar en otras épocas. Chacras y campos abandonados, se iba a hacer una exposición de las cédulas hipotecarias que embargaban a las chacras y a los campos de los agricultores argentinos. Y en estos años sí se puede mostrar. Se puede mostrar porque ha existido previamente una enorme decisión política. Una decisión política traducida en gobiernos nacionales y en gobiernos provinciales que entendimos desde el año 2003 a la fecha, que el destino de la Argentina estaba atado al éxito del agro de nuestro país. Porque el INTA estuvo y está siempre. Pero una cosa es una institución desfinanciada, sin desarrollos tecnológicos, sin científicos. Y otra cosa es, como decíamos recién, una institución con financiamiento, con científicos, con proyectos, con planes. Y muchas de las cosas que hoy son realidad en la provincia de Misiones han venido casualmente de la mano del INTA. Se refirió también a la carta enviada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, respecto al compromiso de agregar valor a la producción local. Debe servir, decía el presidente en su carta, para plantear la agregación de valor en horita. Y esas son las cosas que queremos los misioneros. Y que hablamos con los correntinos. Y queremos y seguramente el presidente hará honor a lo que escribió en su carta. Y este año se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación la ley de envasado de origen en zona productora. En 1994, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mandó a los científicos argentinos a lavar los platos. Redujo el presupuesto del INTA y le quitó la autarquía presupuestaria. En el periodo 1994-2002, el presupuesto del INTA se redujo en un 26%. Desde el 2003 a la fecha, el presupuesto de ese organismo estatal de investigación aumentó un 660%. Esto, sumado al regreso al país de más de 700 científicos, marca grandes diferencias entre uno y otro proyecto del país. Hay que acordarse de algunas cosas. Puede ser que parte de la memoria sea por mi condición ya de vida, pero parte no. Y yo digo, los investigadores que están trabajando acá, los investigadores del INTA que están trabajando en todo el país, son los mismos investigadores que fueron mandados a lavar los platos no hace muchos años. Los extensionistas del INTA fueron aquellos que resorlaron de fuerza, asociados todo a poco con los productores, para que el servicio de extensión del INTA no se privatizara y sea responsable del Estado hacerse cargo del proceso de transformación y el desarrollo tecnológico argentino. Y la otra responsabilidad que yo creo que el INTA debe seguir reposando, y seguir aportando eso, es ser una de las mejores herramientas que tenga el Ministerio para poder implementar y llevar a cabo este proceso de transformación a través de la implementación y la ejecución de la política. Y como esta muestra tiene un enfoque dedicado a la pequeña estructura, tampoco es casual, otro de los elementos por los cuales tampoco es casual que hoy el INTA haya decidido instalar su exposición en visiones, provincia que claramente es el ícono claro de la Argentina en términos de la representación geográfica, social, económica, política, estratégica de la agricultura familiar en nuestro país. Más del 95% de los productores de visiones son de la agricultura familiar. Más del 65% de los productores de nuestro país son de la agricultura familiar. Y hoy son capaces de producir el 20% del producto bruto habitual. El INTA creó en América Latina el primer centro de investigación para la agricultura familiar con cinco institutos que están localizados en la provincia de Pujul, en la provincia de Formosa, en la provincia de San Juan, en la provincia de Buenos Aires, vinculado al desarrollo de la economía de la institución urbana y en la Patagonia, en el que no. El presidente del INTA también destacó la calidad técnica y humana del personal de la institución. La verdad que para nosotros como presidente del INTA es un orgullo conducir esta institución donde el recurso humano siempre pone en valor todo su esfuerzo y toda su garantía. La verdad que sentimos un enorme orgullo de poder a vegetar hoy la muestra y se los tengo que decir de corazón, da gusto trabajar con ustedes. Esto que reeditamos acá no es ni más ni menos que lo que hacemos día a día a lo largo y a lo ancho del territorio, con nuestras más de 350 agencias de extensión, con las 50 estaciones experimentales, con los 22 centros de investigación. La muestra estuvo organizada en tres ambientes, los ecosistemas correntinos, el parque chaqueño y la selva paranaense. El público invadió las instalaciones, preguntando y conociendo la realidad productiva desde la ciudad. Bueno, lo interesante acá del proceso del suelo, que había sido que no es tan sencillo el cultivar lo que se le ocurra al productor, que por ahí es interesante o es importante interesarse y averiguar, investigar cómo tratar el suelo antes de las diferentes plantaciones y bueno, del cultivo que están interesados en plantar, lo importante que nos acompañen en estos procesos, sobre todo el productor. Consulta, consulté por el tema del cartón, vi el proceso de cuál deriva el cartón, en el cual hacen el papel vegetal, que sacan el papel delante y después obtienen el cartón. Más que eso no consulté, pero bien, muy lindo, muy interesante. La gente que concurrió a la muestra, en muchos casos, se crió en las chacras de la provincia, por lo que ya conocían muchos procesos. Estamos chusmeando, mirando, de todo un poco, aves, campo, madera, chanchos, de todo un poco. La mayoría sí conocemos, la mayoría conocemos, nos criamos prácticamente en las chacras, así que la mayoría de las cosas conocemos. Y es forma nueva de trabajar muchas cosas que por ahí la tecnología hoy en día que se incorpora, esas cosas, es interesante. En el sector foresto industrial de la muestra, los visitantes conocieron procesos productivos y tratamientos silviculturales. Muchos de los que por allí pasaron lo hicieron buscando información específica para su emprendimiento. Sí, tengo conocimiento porque soy carpintero. Sí, conozco las maderas y estaba hablando con el hombre cómo hace, o sea, cómo obtienen una madera mucho más presentable a lo que es sin beta y presentan una madera que es más segura a su papel de construcción o cualquier mueble. Más valor para la persona que compra y más valor para la persona que arma, porque con una buena obra la otra persona vuelve a comprar. Entonces es un buen mueble, es un buen negocio para los dos. No solamente porque tengo protección, sino en lo personal, a mí, ¿no es cierto? La capacidad de esta gente de poder enseñar, la capacidad didáctica, la forma en que le trata a la gente, muy, muy interesante, muy lindo. Realmente, y lo que yo me llevo, yo sí tengo campos afuera y entonces me llevo una información muy importante. Que acaba el señor, por ejemplo, de enseñarme cómo se poda realmente el pino alto para nada. Que tengo yo una plantación importante, entonces me interesó mucho que me explicara en detalle cuándo y cómo hacerlo, así en qué tiempo, ¿no? O sea, y como eso he acabado tantos informes, me voy tan enriquecido en ese sentido, yo creo que esto vale para cualquiera acá. Fundamentalmente para la gente que tiene campo, que tiene chacra, que tiene... Yo pienso que para hasta el chiquito, de ahí para adelante, a todo el mundo le tiene que servir mucho si pone interés en esta, ¿no es cierto? Los visitantes también se llevaron de regalo plantinas de pinos para ubicar en sus patios. De pinos, plantita de pinos. Y he plantado en la costa del río, en la casa de mi hija. Sí, bastante grande tiene. Sí, ya lo conozco el pino, es muy alto. Para plantar en mi casa. En el patio de mi casa, atrás. Pino, planta de pinos, sí. Los chicos tuvieron mucho para conocer, y también se llevaron sus plantitas. Mi mamá es el niño León, mi papá trabaja en profesora en la EFA, y mi mamá en la INTA. ¿En la INTA trabaja con mamá? Sí. ¿Y qué te gustó, qué es lo que más te gustó de todo el mundo? La INTA en niños. ¿Sí? Ajá. Jugamos, nos sacamos fotos, dibujamos. Pescado, pollitos que se están naciendo, oveja. ¿En la granja? ¿En la granja? ¿En la granja? Ajá. Sí, en la granja. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que me hace? Conejo. Una planta de lechuga. En mi casa. Distribuidora C. Nueva sucursal en posadas. Todo para el acerradero. Adhesivos HB Fühler. Preservantes Tricide 40 y Tricide EEM. Venta, afilación y reparación de sierra cinta y circulares. Envíos al interior sin cargo. Distribuidoras C. Seguimos creciendo. Misiones Máquinas. Concesionario de máquinas viales y forestales. Cargadoras. Excavadoras. Compactadores. Retroexcavadoras. Grúas de gran porte. Motoniveladoras. Topadoras. En Garuapé. Misiones Máquinas. Siempre a tu alcance. Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales. Innovación. Investigación y tecnología. Al servicio del medio ambiente. Alto Paraná. Sembremos futuro. La Comunicación. La Comunicación. Gracias por ver el video.